Hola, soy Alfred Petit, director del sistema multimediático CHP, empresa que garantiza la capacitación en radio y televisión. Buenos días mi gente, bienvenidos a Reggaetoneando con Pepo y Wilson. Yo soy Pepo. Y yo soy Wilson. Los papagúpas de la radio. Triste, ¿verdad? Eso debe quedar en el pasado. Con el curso de locución y producción radiofónica podrás adquirir las mejores técnicas para iniciarte con el conocimiento correcto en el mundo de la radiodifusión. Y la mejor parte es que todos los instructores son profesionales y certificados en la enseñanza del medio radiofónico. 10 minutos de la mañana, bienvenidos a este compacto informativo de esta hora. Curso de locución y producción radiofónica. Prepárate, comunícate y participa. Atención, este es un curso de capacitación introductorio. No es un curso universitario de locución.